Vamos a reaccionar a los pasteles más locos del planeta. Tenemos hambre. Este pastel de aquí cuesta un millón de dólares. Este pastel tiene el récord mundial. Ni siquiera sé lo que es, pero este pastel, este video, es una locura. Muy bien, comenzaremos con un pastel de Pokémon. Este es el pastel hasta ahora. ¿Qué Pokémon crees que sea? Se parece a la base del que es una palmera. Oh, ya sé de cuál estás hablando. ¿El de cara amarilla? Sí, no sé cómo se llama. Bien, es este. Estoy de acuerdo. También digo que es este. Ese no es el color de una palmera. Ah, creo que las palmeras no son anaranjadas. Las breques, tal vez sea el... Oh, definitivamente es Charizard. Sea honesto, ¿pensaste que era un Charizard? Mientes. Eres un mentiroso. Cállate, cállate. Hermoso pastel. Me pregunto a qué sabe. Puede que no sepa bien. El fondant no sabe bien. ¿Fondue? Es fondant o fondue. Fondea mis nueces. Ahora tenemos un pastel zombie de bodas. Parece que solo puso pastel normal y luego lo rasguñó y ahora le puso eso rojo. Es genial, me gusta. Es una idea interesante. ¿Te imaginas ir a una boda que te den pastel y que te lleves el pedazo con las huellas encima? Creo que sería una boda genial. Mi esposa me dijo que debíamos tener una boda normal. Quería ser la de Jedi. ¿Sabes qué es mejor que un pastel de zombie? ¿Qué? Un pastel Yeezy. No sé qué significa, pero dice pastel Yeezy. Parece ser un pastel que se ve como tenis. Veamos. ¿Podría ser? Eso parece tela, pero es pastel. Espera, ¿así es? Sí. ¿Cómo sabes estas cosas? ¿Cómo sé que no es pastel? Es pastel. No pueden poner... ¿Cómo sabes que están envolviendo pastel con más pastel? La cosa con la que lo están envolviendo no parece pastel. ¡Todo es pastel! ¡Todo es pastel! ¡Es pastel! Todo es pastel. Si quieres ser específico es fondue o fondant, pero no quiero entrar. Fondea mis nueces. Te iba a decir, Jimmy, siempre usas Yeezy, pero ahora no tienes zapatos. Sí, estoy descalzo. ¿Por qué tenemos que ver tus pies asquerosos ahora que estamos grabando? Pueden ver mis pies, ¿no? Porque están bajo la mesa. Tu mamá está debajo de la mesa. Bien, el zapato es pastel, la caja es pastel, el metal es pastel. Me preguntaba si eso era pastel también. ¡Ay, no tengo mi caja! Me veré enano en el video, no. Sí, y te burlaste de mí por no usar zapatos. Yo trataba de equilibrar la diferencia de estaturas. Pues muchas gracias. Pastel de Nintendo Switch. Este será genial. Obviamente es comestible. Lo que están enrollando es caramelo. ¡Es fondue! ¿Qué es fondue? El fondue es cuando pones queso caliente. El fondante está en el pastel. Es fondante. Está bien, sigamos. Espera un minuto, la pantalla del Nintendo Switch es verde y tampoco tiene... ¿Cómo se llama eso? Espera, es una pantalla 3D. Oh, qué curioso. Hicieron la lava para el pastel del volcán. Genial, me gusta. Yo hubiera preferido que se quedara en dos dimensiones con un Mario en el pastel. En serio, da igual, es impresionante. No sé por qué soy tan malo hoy. Miren, Jimmy está de malas. No, pero mira el pastel. Dime si no es el sueño de cualquier niño de 12 años en... Tienen un Mario de huevo con Link en el pastel. Todo se contradice. ¿Y si es de Super Smash Bros? ¿Y si le das un smash a tus nueces? El siguiente es un pastel de pizza. Pastel de pizza, se ve genial. Quiero... Espera, ¿qué? Este será mi pastel de cumpleaños. Siento que no vimos unos pasos. Katie, si no lo haces para mi cumpleaños, me pondré triste. Bien, a ver el relleno. Es pastel. Oh, mira eso. Sería muy gracioso si haces una fiesta y dices, chicos, tengo 10 pizzas. Y luego todos toman un pedazo y es pastel. Y dices, idiotas, es pastel. Tenemos que hacérselo a Carl ahora. Pastel de Minecraft. Muy bien, veamos. Eso no es pastel, es papel. Espera, no, sí es pastel. Usan el papel para medir. Porque todo en Minecraft es cuadrado. Ah, mira eso. Es una granja. Siendo honesto, no se ve comestible. Sí, los trozos gigantes de chocolate no se ven muy bien. No pasó el test de comestibles. No, sí, si vas a hacer un pastel, tiene que ser comestible. Oye, tienen a Steve de Minecraft con forma de chocolate. Ok, veamos si el pastel de Fortnite es más comestible. Ya empezamos con pasteles de cumpleaños, creo que... Seré honesto, no tiene guantes, no lo comería. Lo prepara para su familia. Igual no lo comería. Bien, igual nadie quiere que comas de su pastel. Mira eso, mira eso. Es mejor que el pastel de Minecraft. ¿Pero será comestible? Oh, el morral. La silla, el morral es la bolsa que va en tu cadera como un bolso de hombres. ¿A alguien le gusta que él esté aquí? ¿A mí? Oh, está relleno de M&M's. Me gusta. El siguiente es un pastel de dinosaurio. Apuesto a que es un T-Rex. Dinosaurio igual a T-Rex. Oh, mira eso, aluminio comestible. Sí, pero ahora está difícil. O sea, ¿eso es un pastel? ¿Por qué eso luce como foamy blanco? Oh, ¿ese es pastel? Ya acabaron el dinosaurio. Entonces el volcán es el pastel. Es pastel de dinosaurio. No, yo creo que ya sabes. Son ediciones. Eso no es pastel. Díganlo en comentarios. ¿Es pastel? Al parecer este es un pastel flotante o es una gorra. Parece flotar un poco. Sí, pero en realidad no está flotando. No, sí flota, sí flota. No, es obvio que está conectado, no flotando. ¿Crees que esas flores detengan el pastel? Es un pastel flotante. ¿Así que el micrófono está flotando ahora? Esto lo detiene. No son flores. Acordamos el desacuerdo. Pastel de cumpleaños gigante. 66 centímetros de pastel. Es demasiado pastel. Es demasiado pastel. Quiero llamar a mi novia y decirle, hola amor, estamos reaccionando pasteles hoy. ¿Está bien? A ver qué dice. Porque también significa trasero. Hijo, es genial. Está muy cool. Quiero un pastel gigante ahora. Muy bien, pastel de auto. Oye, ¿todos los pasteles son de auto? ¿Qué día? Espera, esto va demasiado rápido. Pasamos de ocho pasteles como a 38. Sí, no sabía que sería del tamaño de un auto real. Además, ¿por qué parece mantequilla? Increíble, ¿ves? Este sí es un verdadero pastel. Podrías comértelo entero si tú te atrevieras. Se lleva mi sello de aprobado y le ponen un fondue. Fonde a tu mamá. No quiero que hables más con mamá. ¿Tienes el número de mi mamá? Sí, tengo el número de tu mamá. Y podría empezar a usarlo. Ay, no. Para decirle que es adorable. Oye, ¿hay pintura cromada comestible? Ay, mira eso. Lo hicieron brillante. Oh, espera. ¿Este es del Super Bowl? ¿Qué número es, Chris? Es el... Espera, antes de que respondas, ¿qué número es? De acuerdo, dime cuál es. 53, ¿verdad? La verdad iba a decir 52. Podría ser el logo. En realidad, podría ser 52. Ah, sí, es el trofeo Heisman. Oye, ¿qué pasaría si lo tiran ahí? Lo están subiendo al auto. Llegó el momento. Acércate. Un poco más. Para el pastel más alto del mundo. Más grande que Jimmy. No sé si sea más grande que tú. Solo lo asumí. Se ve alto. Eso es más grande que esos objetos. Sí, podría ser más alto que yo. Y siendo honesto, está genial. Quiero saltar. Es glaseado. Claramente, es una pirámide. Los aliens la construyeron también. Pastel con luces. Wow, ok. ¿Están usando un proyector o...? ¿Eso hace que el pastel sea genial o malo? Supongo que utilizan un proyector. Y si no, ¿cómo te comes un pastel así? Podrían usar el material del pastel como pantalla. No, tienen que ser proyecciones. Está genial, oye. Esa es una gran idea y parece que no es tan costoso porque es un pastel normal y blanco. ¿Por qué no lo elegiste en tu boda? Ni siquiera sabía que existía. Al siguiente. Como leen en el texto en pantalla, será un pulpo de pastel. Así es como lo imagino. Veamos si concuerdo. Me imagino a Cthulhu. Me imagino a un pulpo. Se parece al de... Ay, no, esa no es una buena toma. Fue una mala idea pa' usarle. Entonces, ¿qué es lo que opinas sobre usar un tubo para sostener el pastel? Porque obviamente no puedes llegar y... Es masa de pastel, parece caramelo. ¿Por qué siempre dices caramelo? Lo que quiero decir es que se toma y lo moldean así. No creo que así funcione un pastel. Es un pastel flexible. Espera, tiene un pulpo en su camisa. Ok, eso elimina mis problemas. Sí, ya, por favor, cállate, viejo. Es un pastel genial. Es su forma de decir que me cae. ¿Ubicas cuando vas a un restaurante, te dan buena comida y siempre ponen cosas lindas para decorar el plato? No todos somos ricos como tú, Chris, así que no. Cállate, para eso son los tentáculos, son decoración del pastel. Oigan, mi equipo de McDonald's y yo te diremos si lo logramos como tú. Está bien, está bien. Me gusta molestarlo. Pastel flotante de Yoda, otro pastel flotante. Más vale que flote, debo decir, porque el otro no lo hacía. Increíble. Está hermoso. Parece que usan pastel también. Jimmy. Espera, no puedes... Jimmy está levitando. A eso llamo levitar, no como esas flores feas. Espera, ¿usan imanes? Yoda tiene poderes especiales. No olvidé. Disculpen, bien por Yoda. Me alegro por él. No es que Yoda no sea importante. Sí. Pero viene un pastel de 350 mil dólares. ¿Por qué alguien pagaría tanto por un pastel? El pastel cuesta más que nuestras casas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo les alcanza para ese pastel? Sí, solo diré que los pasteles de boda son caros porque son para bodas. Estas personas compraron un pastel de 350 mil dólares y usan el cuchillo al revés. Eso está al revés. Captados en 4K. No puede ser. No, espera, espera. En esta toma sí se ve del lado correcto. Sí, porque él está amor, amor. Es un cuchillo. Oh, mira eso. El pastel va a caerse. Eso me da mucha ansiedad. Y si creyeron que 350 mil dólares es una locura, aquí viene un pastel de 500 mil dólares. Qué estúpido. Está hermoso. Es como un castillo de videojuego. Oh, yo no podría hacerlo ni con madera y pintura. ¿Cómo lo haces con un pastel? Yo podría construirlo en Minecraft. Claro que no. No, la verdad no. ¿Un pastel de 500 mil dólares? ¿A qué se dedican? A ver, enfócalo. Al menos usaron bien el cuchillo. Así es. El suyo era más caro y tuvieron que aprender. ¿Por qué no se ve él tan feliz? Porque gastaron 500 mil dólares en un pastel. ¿Tú estarías feliz? Claro que sí lo estaría. Es que aunque pudieras pagarlo, sería una tontería. Está como, no quiero estar aquí. Y después de un hombre triste ahora, viene un pastel de un millón de dólares. Ay, mamá, eso es mucho pastel. Increíble. ¿Qué? Es más grande que las personas. Sí. Más vale que sea un récord mundial o algo así. ¿Cuál era el punto? Leo Louis Vuitton atrás. Patrocinado por Louis Vuitton. Parece que está en medio de una plaza. Una plaza muy fina. Y ahí tienen un pastel de un millón de dólares. Si no lo han hecho, den clic en el botón suscripción porque podríamos invitar a un suscriptor para reaccionar con nosotros en el futuro. Oh.